Hola a todos, Alejandro. Hola, buenas noches, pues bienvenidos a todos los que nos están oyendo, a Cristóbal, Alejandro. Estamos súper emocionados de tener esta inauguración, perdón, esta inauguración en un live, nuevo formato para Liga y para muchos. Pues estamos presentando Liga 33 de Amunate y Valdés, con la presencia, como dije, de Cristóbal, Alejandro, Ivone, socio-director de Liga. Antes de empezar nuestra plática, quisiera agradecer a todos nuestros aliados, patrocinadores, amigos y colegas que apoyan Liga año con año, exposición tras exposición, que logran que Liga funcione. Y en esta ocasión en especial a Andrea, a Miquel y al equipo de Arquina y Mextrópolis, que nos ayudan a hacer esta transmisión en vivo también a través de sus canales. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que pasemos un buen rato en esta plática y conocer más acerca del trabajo de Amunate y Valdés. Y Valdés, te doy la palabra. Gracias, gracias, Adriana. Pues sí, pues yo quiero agradecer más que nada a ustedes dos, Cristóbal y Alejandro. La verdad, siempre aceptar la invitación de participar en Liga es emocionante, pero ya sabemos también que conlleva muchísimo, muchísimo trabajo. Y que la verdad, el diálogo que hemos tenido con ustedes durante estos meses de preparación de la exposición ha sido muy interesante. Ver cómo ya conocíamos su trabajo como arquitectos, pero no habíamos trabajado en un proyecto así. Y ver cómo utilizan el pretexto de una exposición, no simplemente para exponer o confirmar sus metodologías de trabajo, sus sistemas de diseño, su producto. Realmente cómo lo utilizan para cuestionar a la disciplina, pero también a su disciplina, a su diálogo entre ustedes. Y está con nosotros presente, la verdad, ha sido maravilloso. Y creo que es importante para nuestro público, antes de que empezamos a trabajar un poco, que ustedes expliquen un poco en sus palabras lo que podemos ver en el espacio, lo que podemos ver en la muestra. Para nuestro público ya podemos decir también que hay un recorrido virtual, que luego estará accesible a través de nuestras redes y la página internet, para que puedan, lo mejor que podamos en estas épocas de COVID, los que puedan viajar a México, ver la exposición. Y los que sí están en México, que sí puedan hacer la visita en vivo después de hacer cita a Liga. Entonces, por favor, platícanos un poco, Alejandro Cristóbal, en sus palabras. Bueno, Adriana y equipo Liga, muchas gracias. También para nosotros es un súper privilegio haber trabajado con ustedes. Y de alguna manera estaba pensando ahora que decías que habíamos tenido la ocasión de conversar mucho. En realidad, probablemente es la única cosa virtuosa que nos trajo el virus, que extendimos el periodo de trabajo sobre esta exhibición. Y eso nos dio la oportunidad de conversar mucho, discutir mucho. Y muchas de las conversaciones con ustedes realmente llegaron a la exhibición de manera muy concreta. Así que yo creo que vamos a ver eso hoy día. Bueno, lo que vamos a ver, o lo que podrán ver en lo que sigue metiéndose ahí al sitio online, y en base a lo que vamos a mostrar hoy día también, son varias cosas en realidad. La galería, en primer lugar, organizamos un montaje dentro de la galería que busca reflejar esta reflexión que hemos estado haciendo en tonalidad de compendio, en lugar de la típica idea de canon con la que siempre trabajamos los arquitectos. Compendium, en realidad, lo que incluye no solo edificios, sino que cualquier otro tipo de cosa que pueda parecer de interés para el trabajo de producción de arquitectura. Entonces, con esa movida, lo que ustedes van a ver en la galería, es no solamente edificios, sino que prácticamente cualquier cosa del ámbito material que pueda informar nuestro trabajo con Alejandro como arquitecto. Podrán ver manillas de puertas, podrán ver ampolletas, podrán ver, qué sé yo, toda la gama de cuestiones materiales que consideramos que son importantes para nuestra producción. Y en ese sentido, nos salimos un poco de la pista tradicional del canon, que solo revisa edificios para revisar un ámbito mucho más amplio de cosas. Así que lo que van a ver es, por una parte, el montaje mismo, que un poco busca reflejar esta idea de esta conjugación o gramática de cosas que no son netamente arquitectónicas siempre. Pero también, dentro del montaje, van a ver una colección de modelos, maquetas, imágenes, que ellas mismas un poco ejemplifican toda esta idea del compendio. ¿Quieres que tengamos un par de imágenes de esto, Cristóbal? Se te iluminó la cara. Como decías tú, en principio, este momento, este lapso, ha sido muy enriquecedor. Tú te acuerdas que partimos en principio hablando del tabernáculo, que el tabernáculo todavía sigue siendo parte del proceso, está incluido en esta exhibición, y fue mutando dentro del mismo tema, y logramos hacer una exhibición que, como podrán ver después en las imágenes, en todo el proceso que ustedes crearon para transformar esta experiencia física, que hoy día, lamentablemente, es virtual, porque para nosotros también resulta, igual que para los tres, súper novedoso y súper extraño, que una exhibición que supuestamente es algo muy, muy físico, se transforme en algo totalmente virtual. Entonces, la verdad que estamos muy, muy contentos, y sobre todo, lo que se ha logrado con todo el esfuerzo de todo el equipo. Claro, entonces la exhibición funciona... Aquí está la planta. Para los que no sean arquitectos, disculpas, pero vamos a ver si lo vamos a hacer bien legible. ¿Ven mi puntero aquí o no? No. No, no lo ven. Bueno, el rectángulo central en realidad marca tres zonas que pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Accediendo a la galería, ustedes van a ver tres zonas o regiones, que en realidad son arreglos, materiales, diversos. Cada una de ellas tiene un grupo, una reunión de objetos, que en realidad en lugar de agruparlas en base a edificios, las agrupamos en base a otras categorías. Por ejemplo, tenemos habitaciones en la primera. En la segunda tenemos muebles, que es la del fondo a la derecha. Jugamos siempre con esta ambigüedad. O sea, esa escalera puede ser, por supuesto, que una intervención sobre la galería, pero podría ser una miniatura de edificio también. Entonces, esas ambigüedades siempre están un poco presentes en las muestras. Y a la izquierda tenemos ensambles móviles, que son arreglos, arquitecturas móviles, artefactos de diseño que se pueden trasladar y por lo mismo que van cada vez materializando distintas realidades, en realidad. Dependiendo de la contingencia donde se emplazan. Y entonces, una de las cosas, claro, que vamos viendo acá es que tenemos todos estos objetos conjugados, pero ese serpentín amarillo que ven ahí, por ejemplo, es un tubo de luz que podremos ver después en el recorrido virtual. Entonces, hay ciertas tecnologías que van conectando estas zonas, hay pájaros volando en la sala, está la idea de un cielo estrellado, o sea, es una especie de reunión, entre comillas, cósmica, en un sentido bastante secular, donde en realidad el diseño lo que hace es empezar a intermediar relaciones entre todos estos agentes, por así decirlo. ¿Te parece que lancemos mientras nos platicas el recorrido? Dale. ¿Quién lo está manejando ahorita? ¿Podemos avanzar o cómo funciona? Yo iba a ir avanzando. Claro, entonces, en la parte de habitación, bueno, ahí podemos ir viendo en detalle ciertas cosas, pero en realidad estos arreglos, estos objetos de arquitectura, démosle una vuelta a la galería y después nos podemos ir en más detalle a algunas de las diapos que tenemos. Pero entonces, claro, esta instalación lo que hace es admitir mucho el accidente. Entonces, están estas tres zonas, pero estas tres zonas, tanto como alteran la habitación, la habitación responde a ellas con estas pinturas que van reconociéndolas. No hay ningún pedazo de la instalación que esté terminada, siempre está como en una especie de producción. Y cada pieza un poco lo responde a la otra o colabora con la otra. Ilumina a la otra, en fin, anticipa a la otra. Es un juego de interdependencia. Claro, y las leyendas, en realidad, las letras son también parte de la exhibición. O sea, tanto como hay luces, hay espejos, hay simulación de ciertas manchas de agua por ahí, que son como unos accidentes que le van ocurriendo a esta instalación que necesita reparaciones a veces, las letras también. Las letras se instalan como parte de la instalación, no son meras descripciones, sino que son una especie de encuadres que van colaborando a esta especie de ambiente total. ¿Verdad? Siempre hablas de este cosmos, ¿no? Y de repente de esta diferencia de escalas, ¿no? Que un cuarto a la vez es como mueble y a la vez es como el universo entero, ¿no? Muchos de los objetos, muchos de los elementos que veo allá en estas imágenes, en estas maquetas pequeñas, a la vez son como miniaturas, son como elementos pequeños, objetos, muebles, cuartos, y a la vez también siempre pretenden ser un cosmos, ¿no? Una complejidad mucho más grande. ¿Nos puedes explicar un par de estos elementos que tienes allá, que tienen allá puestos? ¿O es algo que quieras platicar después? Sí, podemos hacerlo. ¿Quieren? Tenemos una diapositiva con Alejandro que podemos usar para, y después volvemos al recorrido virtual, ¿vale? De acuerdo. Comparte yo, comparte acá. Acá. Claro. Entonces, por ejemplo, claro, con Alejandro siempre estuvimos hablando de, dentro de estas zonas, tenemos, hay ciertas linajes o genealogías de objetos, por ejemplo, la torre. Esta, arriba a mano izquierda, este es uno de los, todos estos son elementos que son parte de nuestro catálogo, ¿verdad? Que ustedes van a ver en la galería. Entonces, tenemos aquí un urinario arriba a la izquierda, por ejemplo. Ese urinario, cuando aparece en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, como parte de programas de higiene de la nueva ciudad europea, inmediatamente el capitalismo bullante se lo toma y empieza a adaptarlo con fines publicitarios, y entonces esta columna, que es una miniatura de arquitectura, como decía Buone, empieza a asumir otras funciones. De urinario pasa a ser kiosco. Aparte, el kiosco es un bebedero, se le agrega el agua, y esa agua está obviamente conectada en red con toda la ciudad, igual que la del urinario, pero igual que la de la publicidad, porque lo que uno ve estampado ahí lo va a consumir después a la tienda de departamento. Entonces, tienen toda esta galería de muebles, de mobiliarios urbanos, que son en realidad partícipes de una red de eventos, y que son un poco sintetizados por estas miniaturas de arquitectura. Abajo a la izquierda, por ejemplo, está esta que está aquí en el centro, que es una columna, banca, mueble, con iluminación, con su propia iluminación, en fin, que está situada en la Bolsa de Comercio de Toronto. Entonces, si ven aquí abajo, tienen unas especies de cajones donde contienen toda la papelería necesaria para transar acciones, futuros, en fin. Uno se sienta a negociar, en realidad, en torno a este mueble, que es un artefacto, por supuesto, tecnológico, arquitectónico, pero también financiero, pero también social, si se quiere, porque reúne gente. Este es el artefacto que permite una cantidad de actividades que superan con creces, simplemente la del intercambio económico. Lo mismo, y esto salió en conversación con Liga, en realidad, el fascistol de Barragán, en la izquierda. Alejandro, si quieres... Claro, esta colección de objetos y de elementos que hemos ido juntando y coleccionando, van a la redundancia, se va alimentando con conversaciones, en este caso, conversaciones con ustedes, con la gente de Liga. Apareció el fascistolio de Barragán, que nosotros personalmente no lo conocíamos, nos pareció un elemento superenriquecedor para nuestra muestra, que finalmente es un mueble que a la vez es un soporte del conocimiento, un soporte como un diario cotidiano de uso. Entonces aparece el mueble como un universo de posibilidades que trascienden la condición de mueble como un objeto inutilizable. Aparece como un mundo, como un edificio, y la verdad que fue fascinante conocer al fascistolio, que no teníamos idea que existían. El sistema de conocimiento y de colección de imágenes también pre-Pinterest, donde coleccionaron... Totalmente. Otro tipo de compromiso también todavía, de una forma u otra. Por eso también, de repente, lo que ustedes hacen, de repente, empezar a imprimir estas imágenes en 3D, generales en 3D, de repente, no permite tener una colección tan abierta, tan continua, y tan enorme como lo que podrías tener en un Pinterest, por ejemplo. Entonces, esta también me parece muy interesante, los diferentes grados de, pues, digamos, de commitment, de compromiso que haces con esas referencias. Es verdad, un buen punto, porque al final, claro, cuando se ven en imágenes, tienen toda una serie de especificidades que, aquí está de nuevo, otras versiones del mismo mobiliario de mano izquierda abajo, a mano derecha abajo también, ahí ya entran tecnologías electrónicas que no existían, en fin. Se va contextualizando este asunto, pero cuando, como dices tú, lo llevamos al plano del modelo blanco homogeneizado, puedes tener aquí un artefacto, perdón, un artefacto constructivista ruso al servicio de la revolución, a mano derecha, que es un agitrop de los constructivistas, que justamente cumple con funciones similares, emite sonidos radiales aumentados, tiene cartel, funciona como un agregador en el sentido que reúne gente alrededor, es un artefacto social. Entonces, en realidad, distintos, como puedan ser, tienen una cantidad que hay rastros comunes que si no los bajamos, tal vez, a esta cosa neutra blanca, pueden pasar inadvertidos, tal vez. Pero hay algo de eso de la homologación en términos del color, del tamaño, en fin, que los pone todos en un plano relativamente continuo, son todos como colaboradores en estas, qué sé yo, en las capacidades del diseño. Oye, Alejandro, y Cristóbal, cuando yo veo que en la arquitectura se utiliza como las referencias históricas, ¿no? Como tanto énfasis que ustedes ponen en estos objetos de muy atrás hasta este siglo, como muchas referencias históricas, en muchos casos la arquitectura los ha utilizado, la historia, como para centrarse de nuevo en su disciplina, para regresar a valores anteriores, para realmente centrarse de nuevo en su propio núcleo, centrar la disciplina en sus fundamentos básicos. Normalmente, por ejemplo, lo corrupción miraba a aviones. En la misma época había gente mirando hacia atrás, entonces era una disputa, ¿no? De quién mira hacia adelante y quién mira hacia atrás. Ustedes miran hacia adelante, pero en el caso de la exposición Compendium yo percibo lo contrario a regresar a sus fundamentos básicos. Es realmente lo opuesto. Ustedes siento que intentan utilizar la historia como una palanca, una palanqueta para abrir la disciplina, para dar lugar a otras formas de conocimiento, otras formas de construir, otras calidades ambientales, environmental, ¿no? Como de espacios. como muchos objetos realmente implican otros sistemas y lógicas de diseño que tienen que ver con disciplinas muy tangenciales, de cosas que quisiéramos perder en el camino, tipos de conocimiento casi hasta un poco mágico a veces, ¿sabes? Como con casi esotérico, mágico de tela y me gustaría saber un poco ¿cómo ven ustedes, o igual estoy mal interpretando por este esfuerzo para liberar la disciplina de su propia rigidez disciplinar, ¿no? Que creo que la arquitectura especialmente la arquitectura latinoamericana puede ser muy víctima de su propiedad. Yo creo que es una buena pregunta y como tú comentas sobre el uso de la historia como palanca para ir la disciplina, de algún modo yo creo que efectivamente es así y la exhibición con Pendium refleja de cierta manera nuestro modo operar. O sea, me refiero que en nuestro proceso estamos constantemente lidiando con fragmentos, con pedazos de la historia que no necesariamente son arquitectónicos, nos gusta coleccionar, organizar objetos, acumulamos cosas, ideas, textos, etcétera. Y yo diría que fíjate que con el tiempo y supongo que de un modo bastante inconsciente nos hemos ido dando cuenta que este acto de organizar, de coleccionar, se transformaba en una acción casi repetitiva en nuestro método diario, por decir de algún modo. Y por otro lado, claro, está lo que tú mencionas, la historia y diría simplemente que la historia la vemos como una posibilidad que validamos muchísimo, por supuesto, y como una especie de caja que está llena de herramientas y estas herramientas de a poco se van acumulando y las vamos utilizando como si fueran especies de nuevos lápices para dibujar y crear nuestra forma. Obviamente no tenemos una fórmula creada, todos sabemos lo complejo que resulta proyectar un proyecto de arquitectura, entonces el uso de esta herramienta es bastante intuitivo y tiene un fin muy simple que es darle sentido al mundo proyectual que tenemos en proceso. Es un poco, resumo un poco el afán histórico en cierto sentido que no es una fórmula. Claro, es cierto y hay una cuestión muy muy aguda en la pregunta porque en realidad sobre todo en la arquitectura latinoamericana se maneja mucho en base al problema del precedente y tal vez también europea y el precedente está vinculado al problema del canon que es casi como el problema del derecho anglosajón que funciona siempre en base a casos anteriores en base a los cuales puede resolver casos futuros. En el caso nuestro claro es de alguna manera eso insiste en una cierta autonomía disciplinar ¿verdad? en que siempre la arquitectura está hablando hacia su propio pasado en busca de soluciones para su propio futuro pero lo que identificamos igual que un montón de otra gente y yo encuentro que aunque no nos gusta hablar mucho generacionalmente igual hay algo ahí dando vuelta creo en oficinas poco mayores poco menores y bastante menores también donde en lugar de hablar del precedente como un objeto fijo que es básicamente el único universo al cual ir atrás en busca de soluciones uno empieza a ver el problema como un problema de interdependencia ¿verdad? donde sí por supuesto que hay un cierto canon arquitectónico al cual uno revisita pero también uno abre el lente y va a buscar otro campo de objetos que qué sé yo uno aprende de absolutamente todas las especialidades que están involucradas en el proceso de diseño y construcción de repente el calculista obviamente que va a venir con soluciones que no se te habían imaginado qué sé yo el ingeniero eléctrico te va a proponer tecnologías que tú no conocías entonces la idea de autoría un poco se va distribuyendo en ese sentido lo mismo que la idea de autoría se va distribuyendo la idea de autonomía de la arquitectura también va siendo entendida más más como una serie de interdependencias con otros campos y en ese sentido claro yo creo que sí precedentes siempre y en ese sentido la historia pero pero no una historia anticuaria ese es el asunto una historia que es como revitalizada tal vez con todo el campo de fuerza del que somos partes todos los días digamos algo así sí quiero seguir un poco también Alejandro lo platicaste un poco muy como digo siempre es difícil explicar la génesis de los proyectos ¿no? donde salen las etapas de los procesos de diseño pero entendiendo que esta historia esta colección este interés en objetos en historias en elementos es como clave pueden ejemplificar esto con de repente obra construida la verdad nosotros siempre la gente que invitamos a Liga nos invitamos porque nos interesa su obra construida en general mucha de la gente que invitamos no nunca han hecho pocas exposiciones creo que ustedes son una excepción y de repente realmente yo veo en el trabajo de ustedes de repente referencias a a a a a a pero de repente como que quiero entender un poco cómo funciona este proceso de diseño en su en su en su trabajo diario podemos mostrar alguna cosa y hablamos sobre ella ¿no? sí me parece súper bien si tienes imágenes de su trabajo para de repente gente nuestro público que no saben exactamente quién es Aminato y Valdés estaría padrísimo ¿están viendo ahí o no? sí claro trajimos dale Alejandro no sé si quiere partir por alguna en particular hablemos de cualquiera en verdad Italia si querés dale es un proyecto obviamente cuando lo vi por la primera vez me llamó muchísima atención porque de una forma u otra es un proyecto que te imaginas en Austria su tectónica tectónica lociana y que luego cuando entra es súper sorprendente porque luego tiene aparte de esta cosa del mármol como artesanal y natural tiene luego esta cosa como de industrial las columnas bueno ya estoy hablando de su obra las columnas casi composicional casi unos brancusis claro claro bueno esta obra una obra bien especial para nosotros y de cierto modo ya vamos a hablar más adelante de la chita panale este proyecto se presenta de cierto modo como una especie de microcosmos casi como con afán de hacer un retiro propio independencia del barrio que está inserto el barrio es un barrio incipiente en el comercio que una clienta lo compró que tiene la particularidad el terreno es un terreno largo tiene 30 metros de largo por 4 de ancho en el principio y el fondo tiene 2 metros o sea un pedazo muy muy particular entonces es muy difícil pensar en el principio qué se puede hacer con un pedazo de terreno así entonces nuevamente empezamos con la idea de crear una propia atmósfera que tenga sus propias reglas sus propios elementos sus propias luces sus propias telas sus pavimentos propios que se distingan y logren crear este lugar especial sin querer tener un significado secular y este edificio o proyecto se transformó en una especie de casa memorial porque lamentablemente nuestra querida clienta que era alguien muy sensible que quería algo muy particular falleció antes de haberlo terminado entonces un proyecto que nos gusta mucho no solamente por eso sino por el trabajo que hubo un conjunto en ese caso con el cliente y justamente por este micromundo que logramos crear donde claramente hay innumerables referencias a todas las cosas que nos fascinan y nos encantan y son parte de nuestras herramientas que tenemos disponibles en todo momento pero es un collage es decir ¿cómo reaccionan si yo digo no, ese es un collage yo me imagino en su diseño con una parte de Loss con una parte de el techo eliminado de Superstudio no sé cómo cómo crece un proyecto así realmente es un mira yo diría que más que un collage obviamente referencias de distintas partes por supuesto así como tú puedes verlo en muchas de nuestras obras pero a diferencia de un collage que un collage tiende a ser reconocible todos los elementos acá de cierta manera así pero en este proyecto logra una unidad y particularmente cuando tú entras al proyecto es algo que que logra una tranquilidad pasa a ser un proyecto bastante único logra una ambientación que que difícilmente notas todos los elementos yo creo que es un tema básicamente de fachada que sí que efectivamente quiere decir algo quiere decir aquí estoy en este pedazo de barrio estamos tratando la fachada de una manera muy distinta a como es tratada en este lugar que una calle comercial que típicamente llena de lugares de tiendas de muebles etcétera que las fachadas son tratadas de una manera bastante común digamos entonces sí efectivamente hay un esfuerzo ahí por dar un set distintivo con respecto al resto eso es también hay un también hay un ánimo como episodico donde hay en realidad hay fases o sea esta fachada un poco anticipa otros edificios que empiezan a suceder dentro tanto como claro lo que dice Alejandro es verdad y es un proyecto unitario en fin pero aquí hay varios edificios que están siendo un poco conjugados también entonces la elevación es como una especie de anticipación de otras arquitecturas que se despliegan dentro y que no necesariamente tienen que ver con este código más bienes por así decirlo como decía Juan de los mármoles verdes en fin después adentro viene la idea del pasaje que es muy central para el valga la redundancia para el centro de Santiago igual que cualquier ciudad decimonónica con influencia europea tiene mucho mucho pasaje mucha galería interna el centro histórico de Santiago con bóvedas muchas veces con cielos acristalados con ladrillos de vidrio algunas de ellas todavía quedan como las originales son muy bonitas y el centro no está muy lejos de este barrio pero más allá de la referencia literal claro está este anuncio de tienda que es muy de tienda digamos de arquitectura de comercio de principio es caparate siempre pensamos eso que la idea de fomentar este cristal que se ve a la tienda para adentro que tenga este escaparate limpio se extruye o sea la vitrina se extruye hacia el fondo porque de noche tú puedes ver la misma luz que de día tiene un sistema ahí arriba que nos ayudó nuestra amiga Antonia Pionveiga ¿me puede enseñar? está en la ok ah ok perfecto claro ahí se también la conjugación con ciertos aspectos tecnológicos también acá hubo un estudio también trabajó una amiga iluminadora y también trabajamos con otras personas que colaboraron ¿para qué? para tener dos fines porque la idea nuestra es que esta tienda tanto de día tiene iluminación natural pero de noche tuviera una relación artificial que siempre fuera pareja que no se notaran las sombras en estos arcos entonces también se conjuga la tecnología con alguna forma de tradición como decía el cristal con esta consecución de elementos de estar el edificio fachada hasta el edificio galería luego el edificio patio y luego remata en el edificio torre claro exactamente y ahí entonces la galería misma queda como una especie de vitrina durante toda la noche y bueno está todo eso juego sí una especie de sucesión de arquitecturas ahora se preguntarán a ustedes para qué era ese encargo ese encargo de una tienda que no tenía propósito alguno más que ser para la renta entonces el local que era totalmente abierto que lo arriende y finalmente terminó una tienda de muebles ahí y metieron los muebles entonces no tenemos fotos de eso pero era divertido pasar y ver como está era muy difícil pasar entre los muebles un bazar claro un bazar y después claro hay otro bueno esta es muy socia de este trabajo muy socio muy vecino del trabajo anterior porque también son tiendas son cuatro tiendas organizadas en los dos pisos pero también está esta idea ahí van a ver los que se animan a entrar a la galería hay objetos como el mundaneum de este sujeto potleta a principios del siglo XX donde un mueble en un poco resumen del mundo y de alguna manera este edificio lo que hace es intentar con la típica morfología de una casa resolver distintos encargos que tienen que ver con el comercio entonces este gran escalerón en realidad que entra desde la vereda lleva a las dos tiendas superiores abajo el acceso a las tiendas es por supuesto por medio de la vereda pero atrás hay estos dos patios divididos por una zona de equipamiento común este proyecto nos interesaba traerlo porque luego fue intervenido por una oficina amiga que se llama Amund que trabajan en Stuttgart en Alemania y entonces los invitamos a que intervinieran un proyecto nuestro a pesar de que fuera por medio de un dibujo de manera de generar ciertas conversaciones convertir este edificio en un edificio más entre comillas dialógico donde otras personas pudieran llegar a intervenir y presentarlo de vuelta en el mundo como un objeto distinto entonces lo que hicieron nuestros amigos fue que a este programa super comercial le introdujeron una en ficción por supuesto la vivienda de los dueños de todo el edificio que una vez retirados se venían a vivir al edificio y organizaban su vida de una manera en una especie de edificio largo que se ubica entre las dos las dos mitades de esta casa unitaria entonces en realidad lo que parece una casa al final son cinco programas y llenos de accidentes y pequeñas especies de incidentes fortuitos que van organizando esta arquitectura bueno eso es como sería construido ¿Quieres desear otro proyecto? ¿podemos volver a los proyectos como quieras tú? no yo tengo una pregunta que me parece siempre interesante me parece también peligrosa porque me parece un poco una caricatura y siento que no hace justicia a su oficina pero creo que sí es importante que Alejandro si lo entiendo bien tú llevas aparte del trabajo que has en el conjunto también una fábrica de diseño de muebles y Cristóbal yo conozco a Cristóbal nos conocimos en Los Ángeles hace un par de años en UCLA tú eres historiador y profesor de arquitectura y me interesa mucho parcialmente es evidente pero me interesa mucho también entender cómo estos trabajos paralelos como influyen cómo les les provocan actuar de forma diferente en su en su en su trabajo como arquitecto y en su diálogo entre ustedes me imagino mira en mi caso pienso que el trabajo como mueblista que parte de mi cotidianidad te fijas son trabajos que tienen directa relación con arquitectura finalmente en cuanto a los procesos todo requiere de estudio requiere de conocimiento de mucha práctica y bueno justamente hay una sección completa en la muestra de Compendium que trata sobre muebles y estos muebles se pueden tomar como mini edificios mini arquitectura entonces una relación bien cercana ahí en el que hacer del mueble como el que hacer de la arquitectura o sea todos dependen de un cliente de un presupuesto de un proceso de un conocimiento por supuesto para lograr los resultados que uno que uno detende te fijas entonces hay una constante conversación con Cristóbal en torno a todos estos temas que enriquecen tanto a mi que hacer como mueblista al que hacer de Cristóbal en la universidad y a la oficina por supuesto hay una frase que conversamos que nos gusta mucho que es de Auguste Perret que dice que la lengua materna del arquitecto es la construcción el arquitecto es un poeta que piensa y habla en el idioma de la construcción entonces yo creo que eso dice muchísimo si pero si si pero uno podría decir eso de en general eso sería como una manera de explicar toda la arquitectura latinoamericana para como como decirlo de una forma como muy muy sencilla yo siempre un poco con de broma yo siempre he dicho a mis colegas chilenos que la arquitectura chilena son carpinteros que hacen arquitectura y pienso como en genealogía un poco de las primeras casas de de hasta si ves por ejemplo ahorita el increíble teatro bio bio de 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 una forma u otra está muy basado en una lógica de carpintería una lógica constructiva y de una forma u otra cuando vi los proyectos que ustedes han construido de una forma u otra obviamente veo este know-how este conocimiento en sus proyectos pero hay algo no sé de una forma escapa la lógica meramente casi racional técnico tecnocrático de carpintería y para meterse en un mundo muy muy mágico como muy muy cosmológico para regresar un poco al tema con la que empezamos la construcción la plática si yo creo que es cierto en realidad claro déjame déjame compartir tu imagen que puede ser muy útil en esta conversación yo mientras voy hay mucha gente conectada y saludando justo estaba la escritora de su texto que es Ana Mark y mucha gente más que si también quieren ir haciéndonos preguntas yo se las voy pasando a todos excelente Ana escribió un texto muy lindo para la exposición un ensayo que también posiciona un poco diferentes formas de conocer sistemas cognitivos en relación a esta exposición para Ana y todos los amigos en Los Ángeles vamos a volver a hacer una plática en el futuro para también llegar a otros públicos pero bueno adelante Cristóbal yo creo que es importante que vemos eso sí vamos a empezar a terminar antes de pasar a las preguntas si quieren pero mira el problema del tabernáculo es uno de los grandes orígenes de nuestra exhibición con ustedes en Liga porque mucho tiempo llevamos hablando y conversando el tabernáculo en qué sentido que bueno por supuesto que es todo lo que estaba hablando Alejandro antes requiere un conocimiento técnico bastante exhaustivo ¿cierto? pero por otro lado es una reunión de objetos y esta reunión de objetos en realidad son disimilísimos o sea hay desde conocimiento textil que tiene que ir para producir las alfombras y textiles y telares que cubren el techo del tabernáculo hay orfebrería hay investigación acerca de aromas por supuesto que el tabernáculo es como una máquina para hacer que el dios hebreo aparezca ¿verdad? con la con la nube matutina es un artefacto reparador que intenta reparar el estatus de los humanos en el mundo una vez que se han que se yo ha entrado en controversia en disputa con Yahvé con Dios entonces el tabernáculo se construye y este es el punto que me gusta que hagas porque en realidad siempre hay un elemento que supera lo realmente técnico y la arquitectura siempre de alguna manera está intentando construir algún tipo de por usar alguna palabra mea pomposa pero ontología ¿verdad? una cuestión media metafísica que supera la mera técnica esa ontología antes de la revolución de la ciencia siempre tenía que ver con algún dios y qué sé yo el dios cristiano todo el humanismo se basa en esa idea hasta los domos renacentistas en fin en el caso del tabernáculo bueno está eso van a pensar que eres la luz del mundo Cristóbal pero bueno hoy día en un mundo obviamente más secular no es Dios el que intentamos reflejar en cualquiera de las producciones que hacemos o que reconocemos en otras partes pero son aspectos de alguna manera metafísicos que se intentan bajar a tierra de maneras bien seculares bien técnicas y dar simplemente para producir nuevos ámbitos de experiencia del mundo y nuevos ámbitos de conocimiento del mundo o sea que tienen que ver con sí y por eso siempre insistimos en el carácter contingente de todos los proyectos que hacemos con eso no hay estilo o no hay persistencia no hay un edificio igual al otro siempre son productos que son muy contingentes son muy el resultado de interdependencias que son muy puntuales el tabernáculo Silín Mandejo también tenía una cierta técnica una disciplina venía con instrucciones de armado se armaba de tal modo estaba cosa en su lugar cada cosa estaba no había nada al azar un poco igual que puede suceder hoy en día con las logias amazónicas por ejemplo que no hay nada fuera de su lugar pues son tan parecidas todas yo sé que Adriana nos va a pedir poco a poco terminar porque siempre dijimos que no nos íbamos pasar los 40 minutos pero luego en toda la representación de objetos y artefactos hay una época en la historia que de repente empieza a cobrar muchísimo sentido y es como la época del postmodernismo ¿no? depende veo a Hans Hollein veo muchos elementos que de una forma u otra están en búsqueda después de un poco el el emburrimiento ¿no? pero de entender las limitaciones de la visión tecnocrática del modernismo que buscan otra vez estas cosas relacionadas con con lo cósmico con lo espiritual con con lo con los ritos y los y y ustedes hablan por ejemplo de dos cosas muy claves en su texto de la exposición de Man Transforms de Hans Hollein y hablan ustedes también de este cuadro que la verdad yo no lo conocí de Cantáfora de la Chita Banale ¿no? que el pintor el mismo pintor que pintó la cita análoga la cita análoga para Aldo Rossi resulta que él después hizo un cuadro que se llama La Cita bueno La Cita Banale en mi mejor italiano ¿no? 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 ese cuadro ese cuadro bueno nos gusta mucho claro un cuadro muy poco conocido o sea de Cantáfora y curiosamente fue hecho con la venal de portugués y la hiper conocida venal de portugués esto fue parte de estudio alquima que le encargó a Cantáfora que diseñara este algo para la sección de objeto banal claro y Cantáfora hizo esta pintura después de siete años de la cita análoga que ya es muy conocida y Cantáfora en esos tiempos ya venía saliendo de la colaboración con Rossi y yo la verdad cuando empezamos a ver esto tampoco sabíamos del tamaño que tiene este cuadro un cuadro muy muy grande que tiene cuatro metros por dos metros y lo que me interesa mucho es el contenido de ese cuadro que se escapa empieza a preocuparse un poco del mundo interior o sea este cuadro de sí mismo más lejos retrata una sala de espera anónima de una estación de tren en donde en su muro principal se reproduce esta especie de ventana o cuadro en referencia a la ciudad análoga se transmite acá la idea de una ciudad como derrotada una ciudad un poco sin calidad por decirlo de alguna manera y Cantáfora en una entrevista él mismo se refiere a este cuadro como una derrota de la arquitectura como un acto de ausencia de la misma y como consecuencia de ella aparece una nueva arquitectura que es la arquitectura inmediata que tiene relación un poco con lo que hablábamos de nuestra muestra la arquitectura inmediata de los objetos aparece un radiador aparecen los ductos aparecen en el cuadro las bancas de madera no sé si podemos mostrarlo aparece un león colgante aparece un muro qué sé yo entonces algo que es común da vida a esta nueva edición digamos y es muy bonito también Cantáfora en una entrevista habla sobre el ambiente de este interior y menciona justamente al trabajo pictórico que hacía Aldo Rossi cuando Cantáfora trabajaba con Rossi principalmente en ejecución de dibujo etcétera describe siempre que Rossi está muy preocupado en el color amarillo que aparece también en este cuadro y ese amarillo medio texturado él lo describe como un interior que huele a comida huele a fruta pelada huele a café moca te fijas entonces Cantáfora quizá esa descripción rociana fue la que incluyó en este cuadro entonces es muy interesante todo lo que sucede del aspecto interior otro de los puntos claro esta imagen la tienen a la mano esa claro básicamente el juego que estamos haciendo en la exhibición es la confrontación de estos dos cuadros de Cantáfora este es el cuadro que pinta Cantáfora en 1973 para las trenales de Milán que cura Aldo Rossi aquí todavía todo el grupo de Rossi Cantáfora etcétera la tendencia está pensando en un canon ¿verdad? se ve Hilbert Seimer se ve hay un optimismo al contrario yo diría hay una especie de una melancolía por la arquitectura más bien sí está yendo entonces hay un afán casi forzoso por producir una autonomía un a ver un estándar empírico en frente al cual la arquitectura que se produce pueda ser confrontado y comparado en fin pero es como un último esfuerzo uno podría pensar ¿verdad? está el Panteón está Asplum por ahí atrás en fin Beren el mismo Rossi entonces siete años después Cantáfora escribe esta pintura como el resultado de haber entendido cómo funciona el mundo obviamente que estamos ya en pleno esta pintura del 80 está Regan está Thatcher o sea el mundo ya giró ya no es el mundo que permite los consensos ni siquiera la noción de estilo ya está en el menú digamos entonces esto es una pintura increíblemente realista que pone en relación un foco completamente banal con un reloj que marca el tiempo con el radiador que tempera la sala con este paisaje urbano que sin tener muchos atributos aún así hay un optimismo en este cuadro nosotros pensamos porque a ver está indicando una salida del impasse de este impasse que este no es el futuro posible entonces de alguna manera hay un futuro aquí presente en pensar una arquitectura más relacional no tan no tan basada de nuevo en problemas compositivos o de estilo sino que más bien de interdependencia entre distintos actores algo así sí qué bueno que nos preguntaste en realidad porque es parte de la exhibición de todas maneras sí sí de acuerdo yo quisiera me encantaría seguir pero ya llevamos 50 minutos en nuestra plática hay comentarios del público que creo que han ido respondiendo poco a poco en su plática entonces no no nos vamos a quedar ahí pero quería volverles agradecer que ha sido una experiencia increíble y que la exposición a partir de mañana está abierta con previa cita para que la puedan visitar en liga y esta exposición además de este recorrido virtual pues tiene mucha documentación que también está arriba en nuestra página los textos su ensayo el catálogo de imágenes que es creo que todo el mundo que está sosteniendo la exposición no tanto física sino de todo el contenido que muestra no sé si quieren agregar algo más para que cerremos y no y no nos quedemos aquí mucho tiempo yo solamente agradecer infinitamente porque en realidad fue un proceso muy 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 entretenido muy gracioso muy liviano pero también muy contundente con todos ustedes y bueno claro a Buenos yo lo conocía pero Adriana y equipo en general de liga fue un placer enorme y bueno no sé igualmente esa es la próxima meta me sumo lo mismo y realmente felicitarlos porque como decía en un principio esto es algo demasiado novedoso para todos nosotros para ustedes debe ser aún más que están acostumbrados a estas inauguraciones físicas de repente se transformen en algo virtual debe ser muy 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 extraño también o sea sí eso eso sí es un cambio para liga tienen las inauguraciones que ahorita tenemos a mucha gente conectada casi la misma cantidad que vienen a nuestras inauguraciones y acabamos en una especie de convivio cervezas que ahorita hacemos un saludo a lo lejos y esperamos con todas las ganas de que podamos hacer algo más adelante y que puedan visitar México y puedan estar aquí para el cierre de la exposición o más adelante para una plática ya presencial que sería maravilloso para cerrar sí quiero nada más mencionar a los involucrados en esto que son nuestros grandes patrocinadores que han estado que es la Graham Foundation que tenemos el apoyo que lo hemos tenido durante muchos años la Invencible con Alejandro Tapia que fue el que acabó montando la exposición a Mármoles Arca que donó la parte completa de los mármoles que si la pueden visitar es súper bonito y a muchos más patrocinadores Crest Panel Rey Grupo Hábitat Epson que nos imprimió todas las imágenes que quedó en una cavidad increíble gracias a La Laguna por supuesto que es donde estamos donde está Liga que una vez más me encantaría que algún día puedan visitarla creo que les encantaría es una especie de compendium vivo a veres a San Govan a Lightroom y a Art Daily y otra vez a Arquine y a Mixtrópolis por ayudarnos en esto siempre y en esta transmisión que pasó también por sus redes y pues nada más muchas gracias a los que se conectaron y estuvieron oyendo esta plática muchas gracias muchas gracias adiós todos adiós y a la Maguna y a la Maguna a la Maguna Gracias.